Hola, soy Pepito y me gusta saltar, saltar y saltar. Salto hasta que me canso. Y me encanta leer saltando. Salto leyendo. Y me gusta saltar en la cocina para ver qué están cocinando. Y también salto con mis juguetes. Y salto, salto hasta que me canso. Pero sigo saltando. Y la señora María y la señora Silvina nos han dado mucha tarea. Mi programa favorito es Zamba. Estoy viendo la pelea de la isla Malvinas. Lo que me más gusta es saltar en las hojas crujientes que están secas. Me gusta, me gusta, hasta que me canso. No se olviden cuando salgan a la casa que pongan el barbijo. Porque así nos ayuda a cuidarnos a todos y a nos pasear a Pepito. Que ahora también se pone barbijo antes de salir. Y no se olviden que la mejor vacuna ante el COVID-19 es quedarnos en casa. Y salto, salto, salto. Y disfruto el día. Salto hasta que las hojas se vayan volando. Salto, salto y salto. Hasta que las hojas se vendические bombas. Salto a la 2011. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto. Chau.